...el Palacio del Gobierno y tener la oportunidad de convivir con niños y jóvenes como ustedes, a quienes expresamos nuestro reconocimiento y admiración. Muchas gracias por estar aquí. Saludo a mis compañeros de gabinete del Gobierno, particularmente a Jesús García Campos, el Corgeneral del Instituto, a María Paredes Albor y a Isabel Yadis Echelino Valle Muñoz, a Juan Alfredo Edelma Gallego, a los entrenadores, a los maestros, a los padres de familia y a los demás invitados especiales, muchas gracias. Saludo igualmente a la diputada María de Norte Dávila, a la magistrada Edna Yadro Larga, al general Eduardo Baena, muchas gracias a todos los compañeros. Como ustedes saben, a principios de este mes de junio, el deporte mundial se vistió de luto por el fallecimiento de Cassius Clay, mejor conocido como Mohamed Adi, quien es considerado el más grande atleta del siglo XX. Mohamed Adi decía una frase que quiero compartir con ustedes y que describe muy bien la mentalidad ganadora de los jóvenes de protestas de Aguascalientes. Imposible es solo una palabra que usan los débiles para vivir fácilmente en el mundo que les dio sin atreverse a explorar el poder que tienen para cambiar. Imposible no es un hecho, es una opinión. Imposible no es una declaración, es un reloj. Imposible es potencial, es algo temporal, imposible es nada, todo es posible si lo crees y luchas para conseguirlo. Esta mañana están aquí recibiendo el honor de postar con mucho orgullo el estandarte de Aguascalientes para representarlos dignamente de Obispeada y en el Campeonato Nacional Juvenil porque han creído en ustedes mismos y en que nada es imposible de alcanzarlo. Cada uno de ustedes es alguien muy especial por la disciplina, el esfuerzo y la dedicación que imprimen al estudio y a la práctica deportiva, pero sobre todo porque están hechos con la materia de los campeones, de sueños y de hambre de triunfo. En el Gobierno del Estado estamos apoyando a todos los niños y jóvenes para que se fortalezcan sus talentos en el deporte además de que promovemos a la actividad física como un instrumento que fomenta la salud y el bienestar de las personas. Junto con la educación, el deporte es la herramienta más efectiva de prevención social de los guascalientes y un medio para que la infancia y la juventud guascalientes puedan hacer realidad sus aspiraciones y sus esperanzas. Estamos apoyando a los niños y jóvenes en todas las disciplinas y en todas las modalidades deportivas sin hacer distinciones de ninguna especie. Como nunca antes se había hecho, hemos incluido a los deportistas con capacidades especiales quienes han obtenido triunfos de un alto reconocimiento en las más importantes competencias nacionales e internacionales. Tan solo en la Paragolimpiada Nacional de 2016 lograron el cuarto lugar general en el medallero que es el máximo resultado de una delegación aguascalientes en esta justa deportiva. Atletas como María Paredes Albor, quien es seleccionada nacional de tenis de mesa para los Juegos Paralímpicos de Río 2016, de Juan Alfredo Leadeo Magallero, medallista en fútbol y muchos más, son un ejemplo de superación, de lucha incansable y de un gusto por la vida que ojalá todos lo tuviéramos para poder salir adelante. Nuestro reconocimiento es para quienes participan en la Paragolimpiada Nacional de 2016, quienes pusieron muy en alto el buen nombre de Aguascalientes. De igual manera expresamos nuestro reconocimiento a los niños y jóvenes que tomarán parte en la Paragolimpiada Nacional y en el Campeonato Nacional Juvenil, a quienes deseamos el mayor de los éxitos en ambas cultas deportivas. Gracias a todos por estar aquí y por contagiarnos con su entusiasmo y alegría, que son la mejor motivación para seguir trabajando por el deporte y por todos ustedes hasta el último día de la administración estatal. Enhorabuena y que vengan muchas satisfacciones para ustedes y sus familias con el deporte, porque en un balón que rueda por el ceste de las canchas, en una bicicleta que rompe las barreras de la velocidad, en el salto que busca alcanzar la gloria y en cada carrera atlética está la esperanza de construir un mundo mejor con el deporte que nos acerca a unos a otros y nos hace iguales a los ojos de todos. Muchas gracias, enhorabuena, felicidades a los maestros, a los entrenadores, a los papás y a todos los que están aquí, a esta gran familia del deporte de los calientes. Gracias. Pido que en la mañana se realicen que lleguen a los sábados y a los contagiados decidimos ser tan amables en trasladarse a la segunda fila para la foto.